Muy buenas gente, hoy os traemos un nuevo unboxing, en esta ocasión el mascarón rojo de Zelda Wind Waker Bueno, aunque salió para Cube, este sería de la versión de Wii, es la versión HD Y bueno, espero que os guste Aquí viene la tarjetita de edición limitada Vamos a enfocar un poquito Hasta la tarjeta es bonita Sí, la verdad es que los de Pitfall Figures se me ocurran muchísimo con sus figuras Vamos a ver ahora, aquí tiene este Qué buenos recuerdos este Zelda, ¿eh? Me gustó Es de mis favoritos También tiene sus años, claro, como los Zelda es bueno No, que es broma Que los últimos también Zelda es una saga que ha sabido cuidarla Sí, claro Y la verdad es que... Bueno, vamos a ir a sacar un poquito Por aquí tenemos la pieza principal del mascarón Vale, es a lo suyo Huele bien Huele a nuevo Huele a resina nueva Huele a nueva El rey de Hyrule Ahora mismo sin cabeza Pero enseguida le ponemos la cabeza Tenemos por aquí el timón El mascarón Ahí está A ver si enfoca Ahí estamos Qué bueno y qué sabio El mascarón va imantado ¿Vale? En el zócalo Aquí tenemos la figurita de Link Que la verdad es que este diseño de personaje Rollo cartoon Es Toon Link La verdad es que a mí me gustó mucho Después lo volvimos a ver en el Phantom Hourglass La verdad es que el detalle de que la albela sea de lona Mola un montón Es un detallazo La verdad es que la figura está muy bien hecha Tiene una cantidad de detalles increíble No sé si se apreciará muy bien con la cámara Pero los detalles del veteado de la madera Bueno, vamos a ver un poquito más de cerca ¿Qué te parece el bicho? Es una pasada de bonita La de a Link La de veces que moría mi Link No sé por qué ¿Por qué eres manca? Porque le gustaba la muerte Se sentía atraído por la muerte Bueno, pues aquí tenemos la pieza ya montada Nos la vamos a llevar para la vitrina ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos al rey en la vitrina Con Link Espero que os haya gustado Y hasta el Hasirama que viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!